¡Suscríbete al canal! 3.76 que hizo Timon hace 2 días Se ha superado el récord europeo por 0.01 segundos Vamos a ver que hizo una doble X-Cross Una excelente doble X-Cross por parte de Timon Cada vez me sorprende más Timon como se supera También vamos a ver que hace un movimiento de R3 Vamos a ver si es necesario hacer este movimiento de R3 en el PLL Y nada mis fieras ¡Vamos a comer! ¡Pues se armen los pinches chingadazos! ¡Listo mis parceros! Vamos a hacer la mezcla de este 3.66 de Timon Por acá por la parte superior les voy a dejar la mezcla Se mezcla con blanco arriba y verde en frente Y la mezcla sería la siguiente ¡Listo mis parceros! Acá tenemos la mezcla Vamos a ver que Timon hace la cruz amarilla Y vamos a ver como fue que posicionó el cubo antes de empezar Lo que hace es que pone el azul en la parte de arriba El blanco y el amarillo van a estar de esta manera Y acá Timon iniciaría el timer Entonces vamos a ver como fue que hizo la cruz amarilla Primeramente vamos a ver que es lo que tenemos Tenemos este amarillo naranja de esta manera Azul amarillo Por acá tenemos el verde amarillo con esta esquina Y además tenemos la arista buena Timon va a utilizar esto para hacer una X-Cross Y por la parte de atrás tenemos el amarillo rojo Entonces vamos a ver como Timon fue que hizo esta cruz Timon está en esta posición El primer movimiento que hace es que hace este movimiento de L a doble capa Todo ello para bajar el amarillo naranja que está en esta posición Él está en esta posición y hace L a dos capas Ahí tendríamos el amarillo naranja Luego lo que hace es que hace un movimiento de D Todo esto para bajar el azul amarillo Acá tendríamos estos dos Y además acomoda esta arista para hacer una doble X-Cross Luego de bajar el azul Lo que va a hacer es que va a hacer un movimiento de F' Y con esto acomoda el amarillo rojo Ya tenemos tres piezas de la cruz amarilla Luego lo que va a hacer es que va a hacer un movimiento de D Todo esto para posicionar el amarillo verde con un movimiento de U' en esta parte Luego lo inserta con L F' Acá tendríamos esta parte y además esta esquina con la que va a hacer una doble X-Cross Acá tenemos el amarillo naranja pero Timon no lo va a ubicar de una vez con un movimiento de L Sino que va a hacer lo siguiente Va a hacer L2 U Y con esto ubica la otra esquina para hacer la doble X-Cross Luego hace L y hace D2 Y ahí tendríamos la doble X-Cross Como pudieron ver Timon es un animal haciendo X-Crosses Y por último nos restan dos F2L Vamos a ver como hace el tercer par Acá tenemos la arista y acá tenemos la esquina Este par iría en esta posición y lo va a insertar de la siguiente manera Hace L' U' Acá tenemos la esquina Hace L y lo ubica de esta manera Y lo va a insertar de la siguiente manera Hace U R U2 R' Y con estos movimientos le quedó este par en esta posición Para el último par Timon no lo inserta de esta manera Sino que hace una rotación Y lo inserta desde esta posición Acá tendríamos este OLL Es muy sencillo Por acá les dejo el algoritmo Y sería el siguiente Acá tendríamos el OLL Y por último le queda este PLL Tendríamos este PLL Y vamos a ver que hace un movimiento de R3 en este PLL Es la segunda vez en una reconstrucción Que vemos que Timon hace un movimiento de R3 La solución de este PLL se la dejo por acá arriba Y sería la siguiente Timon hace los siguientes movimientos R2' U R U R' U' Y aquí hace R3 U' R' U' Ahí tendríamos el PLL Me parece muy curioso ese movimiento de R3 por parte de Timon Y nada mis parceros Como pudimos ver Timon cada vez se supera Esta vez se ha batido por 0.01 segundos Esta solución la hizo con el GAN 12 Maglev En total fueron 40 movimientos a una velocidad de 10.93 movimientos por segundo El F2L lo hizo en 2.08 segundos Y la parte del OLL y el PLL la hizo en 1.58 segundos Espero les haya gustado mucho esta reconstrucción parce Yo creo que pronto vamos a ver como baten el récord del mundo Ya sean Timo Kolaszewski o Jin Henwan Déjenme en los comentarios cual va a batir el récord del mundo Y nada mis fieras Nos vemos en un próximo video La buena La re buena Se cuida Se bañan Los quiero mucho Bye Mish Perritos